Hola que tal canadas, como estan aqui Genmigen comentando desde MicoCraft Y bueno cabranas, que vamos a hacer hoy? Bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a intentar es curar a este cabron Al cabron Ok, entonces, que te gusta a ti cabron? Ahi esta Bueno, ya después de haber curado a ese hijo de putz Vamos a, pues, que les parece, bueno asi, necesito mucho Voltmin para hacer una granja Que necesito Van a decir, tienes un puto de árbol asi pero, que pedo, ay pinchoso Vale cabron Vas a decir, van a decir, tienes mucho Voltmin y que la chingada, si a huevo Tengo mucho Voltmin Pero, digo, mucho Voltmin, pendejo, muchos arbores Pero lo que necesito es púrbora huesos para hacerlos crecer Para que? Para tener mi granja de pollos, mi granja de cerdos y algo asi, no? Y pues bueno, para eso necesito Voltmin mas que nada Para acelerar un poco la producción y no, no quedarme sin nada canijos Que igual voy a checar si se pueden hacer granjas de esos pinches cangrejitos Osea, sería interesante, no? Hacer una granja de esos pinches cangrejitos Si hay que botar cabron, ah chinga Ese debe de ser un huevo de pecado Y bueno carnes, vamos a... Tengo un chingo de piedra Vamos a poner a quemar toda esta piedra Más que nada para acelerar un poquito las cosas, ok? Y bueno carnes, espero... Siéntate, siéntate nigga Te sientes hijo de tu madre Ay pinches perros O si, más que nada Este... Bueno Ah, ya Ya saben que yo en mis pinches comentarios me hayo pendejos Hace rato estaba practicando con un cuate Con un bro Un hermano mío Como yo le he dicho Somos hermanos hijos de diferente pistore Y de diferente pispioca, va? A ver, este ya debió de haber terminado uno Ok Bueno carnes Que estaba practicando con el? Se va practicando El pedo de la sociedad actual Porque el pedo de la sociedad actual Sociedad actual Es gracias a Ya vamos a dormirnos El pedo de la sociedad actual es este Que ya la mayoría de las personas piensan Y se sienten Chingonas, no? A la hora de estar haciendo Algún Ah no, algún acto Alguna cosa Si, a que me refiero con esto Ya que voy Cabro Los weyes que tienen más de Veinte años Un poquito más A los que les trabaja un poquito el cerebro Porque hay weyes que como que El cerebro lo tienen algo 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 atrofiado No es por defender ni nada Pero la neta no mames Cabrón La madre wey Yo soy que tiene atrofiado el pinche cerebro Por no encontrar un pinche pico Ahí está Vamos a hacer Ah, pendejo Ah, como está el wey Ahí está Eso si será Ay, ay, ay Bueno, como se estaba diciendo Carnales Ahora si este El pedo de la sociedad actual Es Bueno, si son muchas cosas Si las trato de abarcar Mataría mucho Miren El único problema Que tiene esta sociedad Carnales Es que Pues en si No tiene ningún enfoque A que me refiero Que no tiene ningún enfoque El de las siglas Que no tiene ningún enfoque Me voy más que nada A que Ya se olvidó Prácticamente Todo eso Puro Que de cierta manera Algún día Se luchó A que me voy con eso Y al decir eso A lo que me voy Es de que A todo lo que Ay, hijo de la verga A todo lo que Algún día se luchó Me refiero A que Por ejemplo Las mujeres Querían Que se les respetara Que se les diera De cierta manera Pues Un EWOG Dada Ante los hombres Y sin embargo Ellas No se respetan A que voy con esto Según yo Aquí tenías carreras ¿No? Bueno Así que voy con esto La mayoría De las chavas Y no se puede ser No se puede ser Curero Ni nada Nada de eso A de veras Voy a hacer una trampa De MOX Voy a limitar El espacio O si voy a limitar Un poquito El espacio Más que nada Para Para que no me aparezcan Pinches trolls Y valgan Madres Pero Les voy a hacer Un poquito Un poquito más HD De lo normal Pero bueno A que voy con esto Miren carneros La mayoría De la mayoría De las chavas Escucha un regatón ¿No? Como este carnal Dice O sea Regatón Hay canciones chidas Hay canciones Que están De la mierda Cabrones Pero sin embargo Hay que respetar Que tiene su lado Bueno Y su lado Maro ¿No? Eso es como todo O sea Como todo O sea Por ejemplo Tanto coger Es maro Tanto 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 De tener Mi desmadre Igual Es maro Porque no se Ni que pedo Bueno Tanto De muchas Cosas Es maro ¿No? O sea Hay que ser Honestos Hay que ser Honestos Y ustedes Tienen que ser Honestos Con ustedes Mismos O sea Regatón No es maro Es bueno De cierta Manera Pero Desgraciadamente Es que Lo han Malinterpretado Muchas personas ¿Ok? Muchas personas Agarran Y dicen Que Que les gusta Algún Género Musical Pero Ni siquiera Saben Que pedo Con él Donde Surgió O X Cosa ¿No? Me cae la madre Es que Ni siquiera Yo mismo Sé De donde Surgió Rap Todo eso Voy de acuerdo Pero Cabrón El regatón Un ejemplo Es bueno Y malo Pero más malo Que bueno La mayoría Del regatón Trata a la mujer Como un objeto Sexual Como Ah Me la voy a coger Mejor Vamos para acá atrás O decir Como un Ah Me la voy a coger Hay Un esto Un otro Me la voy Voy a bajar A quemar a mame Cosas así ¿No? Ahora sí Siendo que El regatón No es solamente Eso Ay hijo de la Rieta El regatón De cierta manera Bien enfocado De mensajes Chingones Es algo Como ahorita Dijo Mi cuate Es algo Que todo artista Tiene Trata de dejar Su mensaje Si he escuchado O no ¿Ok? ¿A qué me refiero? Si he escuchado A que a la mayoría De las personas No les gusta Escuchar la verdad Y se van Con farsas Que me refiero Con farsas A que Por ejemplo Aquí en Youtube Prefieren escuchar Un guay O ver un cabrón Que dice Pura pendejada A escuchar Un cabrón Que les abra Con la verdad A que les dicen Si hacen esto La van a cagar Si hacen esto Se van a arruinar Su vida Si hacen esto Va a pasar esto Y se van Bueno A ese guay No la prefiero Ah La verga Pinchoso Ah chinguito Madre cabrón Prefieren escuchar A un cabrón Que no da Ni mensaje Que solamente Abra Pendejada Inmedia Que si De cierta manera Se los agradece Pero no les Deja Un buen mensaje Eso es lo que Yo me voy Carnales Y yo creo que Voy por un Boundé De agua Porque si no Me voy a arrimar Mi buen putazo ¿Dónde está? Debe de estar aquí ¿Para qué Bajas agua Carnales? Para Poner Agua abajo Y no me No me rompa El hocico Cuando tenga Que bajar ¿Ok? Da madre ¿Por qué Estas curas Están rápido Esta madre Estas madres Ya me están Partiendo la madre Vamos a quitarlas Ya me están Chocando Estas chingaderas Si Y ya me tienen Hasta la verga Cabrones Vamos a quitar Esta madre Pero bueno Como estaba diciendo La sociedad Perfiere Escuchar A un cabrón Que no dice Las cosas Tal Y como son O les Trata De vender Algo Que la neta No es Como hacer Reggaetón El reggaetón Solamente vende Sexo Estiro Commander No vende No vende Cosas buenas Cosas positivas Y eso Es lo que a mi Me molesta O sea Ven a los cabrones Que dejan Que dejan Puras Cosas Que Hace un Perro Buviado Ven a los Cabrones Que dejan Puras Cosas Maras Y no a los Güeyes Que dejan Cosas Buenas O sea No con esto Me quiero Decir Decir que yo Me siento Huérga Si no Yo creo Que todos Tenemos El derecho De ver Lo que es Nuestra Pinche Gana Se nos Enchina Hola cabrón Hola Quien me manda Un mensaje Típico Estas grabando Y te interrumpen Pero bueno Carnes Lo que me voy Con esto Es que Que pedo Con la sociedad Ok O sea Oye Güey Hermanos Bueno Es que Hay tantos temas Que abarcar Carnales Que la neta No se ni por donde Empezar Miren Carnales Hermanos Yo aquí Mis vecinos Que les gusta Un niño De Que pedo Con mis vecinos Creo que Están subiendo Mi azotea Pero bueno Si un niño De que les gusta De unos Ya no me acuerdo Bien como Ser esta madre Se supone Que aquí Van hoppers Creo que así Y aquí Va un cofre No Y aquí es donde Acá ni se partena Madre Ok Ok Entonces vamos A hacer esto Aquí No pero aquí Ya cagué Porque hice dos Jeje Disculpen A esta madre Voy por otros Pinches Para que este Pendejo Deje de mamar Ahora si Disculpen Disculpen Que van a decir Que como que Medio faroleo Pero no Cargones Que ser honestos En esta vida Oye cabrón Este Por ejemplo Aquí Uno de mis vecinos Bueno Una de mis vecinas Tiene un hijo De como dos años Y hay pinches Concre De esa puta A su mamá Yo Creo Y la neta No se Que ustedes Piensen No se Si ustedes Habían sido De los Buenos Educados Que si Ustedes Le decían Una grosería A sus hermanos La vergas Pues eh Le decían Una grosería A sus hermanos Su mamá Que si Les tumbaba Los pinches Dientes Por groseros Que hermanos Mi mamá Si era Le decía Una grosería Aunque está Tonto A mis hermanos Y vergas Wey Pinche Muera Lleva a volar Hasta la esquina Cabrones Eso es Lo que les falta A los niños De ahora No que despertas El hocico Wey Porque la neta O sea No seas pinche Gandaya Porque O sea Pague A los niños Voy a encontrar Eso Pero si De que es Un pinche Correctivo O sea Si Se están portando Mal Que Después Arreglamos Sus enfrentamientos A estos Pendejos Y te vamos A enfocarnos A esto Ahora Si Si ves Que tu pinche Hijo Cabrón Se está portando Mal No mames Wey Cágaro O sea Decir Cágaro Es cágaro Va Si agarra Y te dice Una grosería Arremangar Un putazo Wey ¿Por qué? Porque oye ¿Qué quieres? Que tu hijo Sea un bueno Para nada Hijo de su madre O que sea Una persona De bien Porque si Tú no le pones Un correctivo A tiempo Es el único Que te estás Arriesgando Lo único Que te estás Arriesgando Es que tu hijo Sea Alguien Despreciable Que tu hijo Sea Alguien Que la neta De la sociedad Repudie Una Porque no está Educado Dos Por grosero Y tres Porque siempre Y sencillamente Una persona Que no Está bien Educada Créeme No 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 Aquí esto no va Si una persona Que no está bien Educada Créeme que No cabe En ninguna parte Ok Una persona Que está bien Educada Una persona Que está Que está bien Educada Cabe en todas Partes Porque va a ser Sencillo Va a ser Humilde Va a ser Todo lo que Ustedes quieran Ok Pero menos Un mal Educado De primera Siempre tengan Eso bien En cuenta Ok Eso es Esto es Algo muy Principal El peor De la sociedad Es que ya no hay Nada que detenga A las personas Todos hacen Lo que todos Quieren Y eso Créeme Que está mal Va Porque Hermanos Dense cuenta Empezando Desde arriba El presidente Hace con el Pinche país Lo que quiere O sea Eso se le da Guabo Siempre Va a ser Y siempre ha sido así El presidente Por muy O más honesto Que quiere hacer Hace con el Pinche pueblo Lo que sus Pinches calzones Quieren Cabrones Ok O sea Empezando Desde que nos gobiernan Están mal Y en unos Con nuestros padres O sea Hay padres Que les ponen El cuerno A las mamás Ok Voy de acuerdo ¿No? Que voy de acuerdo A la chingada Cabrón Eso no está bien Ahora sí A lo que yo me voy Con esto Es de que Si tú No quieres Bueno Si tú quieres Mejor dicho Que la sociedad Cambie Empieza siendo Diferente ¿Cómo diferente? Si tienes un niño En casa Y razonga Porque no quiere Estudiar O aquí es otro Cágaro Regañaro Llamar la atención Y hace ver Que el estudio No es malo Que el estudio Es bueno Pero que Siempre y sencillamente A las personas Los han hecho ver Que es malo Aquí si lleva Aquí no ven Ni más Si la mayoría De las personas Nos han hecho ver Que el estudio Es malo Ok Este va a ser Una muy pequeña Trampa de Mux Estoy pensando Estoy pensando Aunque creo que Le voy a subir Unos 5 ascarones Más Digo 5 broques Más A ver 1 2 3 4 5 Ahí está Acabo Un putazo O sea Si tú tienes Un niño En casa Cágaro ¿Por qué? O sea Si no quieres Estudiar Cágaro ¿Por qué? Porque la mayoría De las personas Les han hecho ver Que el estudio Hasta cierto Punto Es malo Y no El estudio Es bueno Por donde Lo quieres ver Siempre y sencillamente Carnal Tú echaras ganas Ok Es haber De las demás Personas Que están mal Pero No tratas A que piensen Como tú ¿Por qué? Porque todos Pensamos diferente Todos somos Diferentes Personas Ok Todos Actuamos De diferente Manera Ahora Aquí Ya es Uno Vamos a hacer De cinco A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco No Vamos a hacer De diez Uno Dos Es cuatro Cinco Aquí Si ya está Mejor Ok O sea Todos pensamos De diferente Forma Y Pues Simplemente Si una persona No entiende Créeme Carnal No te Canses Dos Tres Espérame tantito Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Simplemente Güey Si una persona No quiere cambiar No te canses Ok ¿A qué me refiero Cuando no te canses Me refiero A que Espérame Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez A que no te canses Me refiero A que no le insistas Nunca discutas Con una persona Terca Porque créeme Que tú vas a salir Muy estresado Y vas a salir Esta perdiendo Ok Una persona Terca Es muy difícil Hacer cambiar La opinión Mientras Que tú Agarras Le digas Una vez Y no entienda Es más que suficiente Porque créeme Que si tú entendiste Tú entiendes Que pedo Con la vida Que pedo Con lo que ahorita Está pasando En este mundo Créeme Que tú Ya chingaste Güey Pobre de aquel Pendejo Porque vive Uno Vive algo Que no es real Vive De cierta manera La mentira Que él quiera creer Ok Eso es malo Y eso es Bastante malo Cabrón Ok ¿Por qué? Simple y sencillamente Pues no Bueno Es mi opinión Van a decir No mames Ya me estás aburriendo Con tu pinche comentario Ok Voy de cuadro Termino esta plataforma Y te dejo de aburrir Cabrón Vamos que Ponte a pensar Es más chido Cabrón Ser diferente A ser Uno de los montones Ser diferente No significa Que detestes Reggaetón Que detestas Muchas cosas Como ya le dije Como ya dije El reggaetón Tiene sus cosas buenas Como cualquier otro Tipo de música Pero chécate El reggaetón La mayoría De reggaetón Pone a las mujeres En un concepto De objeto sexual A que eso Te gustaría Que a tu mamá O a tu abuelita O a tu hermana Cabrón Les tomaran así Como un objeto sexual Que solamente basta La coges Y a la chingada Porque creanme Que a mi no Pero bueno Eso es todo Muchas gracias Por su atención Y pues ahí nos vamos A otro episodio De MicoCraft Están pendientes Porque Voy a tratar De streamear Un poco Si es que Mi conexión Mi conexión Me deja Y si no me deja Uy Y si no me deja Pues a ver Como le hago Ok Pero bueno Carnes Uff Como un putazo Me iba a dar Este Pues ahí nos vemos Ahora si A la esperanza Y ahora si Ahí nos vemos